¡Hola! ¿Cómo están mis amados amiguitos? Yo estoy feliz de estar con ustedes, un día... ¡Bye! Muy bien, vean el estilacho que tengo hoy. Boticas... ¡Aquí! ¡No soy un zombie! Intenté, con todo respeto a la cultura mexicana, porque uno tiene que respetar las creencias de cada país. Intenté hacer el famoso maquillaje de la Catrina. Y bueno, con estas ponzos, mis leyes, las metidas, mis ponzos... La Catrina. Aunque muchos me conocían hoy como un zombie, pero no, es Catrina. ¡Déanme las flores! ¡Dios mío, por Dios! ¡Están evidente quién soy! Yo no soy maquilladora profesional, ¿ok? ¿Por qué? Yo no quiero... Bueno, no quiero, no. Porque es que cuando tú no quieres algo, ese algo pasa. Existen muchas personas que están mal así. Pero es que tú todo el tiempo hablas de Dios y de Dios y ves cómo te presentas ahora. ¡Te vas a quemar las llaves al infierno! ¡No! ¡No! ¡Me voy a quemar! ¡No! ¡Linie! ¡No, no, no! Yo soy de Carly Raizo. Yo soy de Carly Raizo. Una venezolana que hace videos... Es una y se me llama otra y me da mucho bello. Simplemente se le pegan, no sé, las frases de Lilie de tanto verla. ¡Te amas, Lilie! ¡De tanto que la veo! ¡Qué bueno! Esto, agarré lo otro, tenía lo otro, tenía esto. Entonces yo dije, bueno... Lo armé. Aquí estoy. Lo armé. Y dije, bueno... La Catrina, serás presente. La Catrina venezolana. Primero. No porque yo me haya vestido así, quiere decir que yo no creo en Dios. O que mi Dios se basa en una calavera o algo así. ¡No! De estas cosas yo saco la parte positiva. Para nadie es un secreto que a mí me gusta usar peluca, que a mí me gusta usar atuendos, que a mí me gusta disfrazar. Eso forma parte de mi deramia. Si quieren pensar que el Carly Raisson está un poquito cucú, porque yo digo la palabra terapia, pueden pensarlo. No me interesa. Entonces. Tuve la ocasión, la oportunidad de ponerme esto, me lo coloqué. Y me disfruté el momento. Y la otra semana vendrá otro disfraz. Y vendrán otras críticas. Porque trataré de que sea... No sé si pasa, no tiene sangre por ninguna parte, ¿no? ¿Verdad? Pero en la próxima semana tendrá sangre. Todo lo que a ustedes les haga bien, lo disfruten. Lo saquen del hueco negro donde están metidos. Háganlo. Y ustedes no le hacen daño a nadie. Háganlo. No, que Halloween. Que Halloween es mal. Que es el demonio. Fue entendido. Es la manzana prohibida. Pero se supone que es mi manzana. ¿No la para mí? No. O sea. En Francia, no sé cuántos países. Y realmente Estados Unidos, lo que hizo fue comercializarla. A raíz de ellos, me miraron las fiestas de Halloween. Los negocios ahora que venden tipos de accesorios, disfraces, toda la cosa. Pero hubo trabajo para todo el mundo. Maquilladores, diseñadores de disfraces, las compañías, las fiestas. Todo. O sea, él fue a un boom. Estados Unidos comercializó. Hice el marketing acerca de ellos. A raíz de eso, ciertos países han tomado prestada esa cultura. ¿Ok? Hay, 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 existen. Verás cosas. Hay otras personas, otros países, o ciudades, o pueblos, o urbanizaciones, que lo que hacen es sacarle el lado negativo. O si no tenía el lado negativo, pues ahora sí lo tienen. Empiezan a hacer cultos, o rituales, o sacrificios. Entonces, yo con esas cosas realmente no me meto. ¿Ok? Yo simplemente aproveché la oportunidad y aquí estoy presente ante ustedes. Y mirá, me lo dije a usted como les dije. Sí creé en Dios, pero me gusta disfasar. No, pero es que esta toma hostia y defeca aquello. No, yo no estoy mezclando cosas. ¿Ok? No me lo tomen en ese sentido. ¿Ok? No me lo tomen en ese aspecto porque, o sea, yo no le veo así. Ok, si ustedes lo ven así, ok, lo respeto. Pero yo no le veo. No es el punto. O sea, no es lo que yo quiero transmitir. El punto que quiero transmitir es que lo que sea positivo para mí, para ti, o para mí, o para todos, y te ayuda, pues, échale pichón. Y más nada. Lo que opinan acerca de ti negativo, usted agarra y lo usa como papel higiénico. O como diría mi amigo Jesús. O como diría mi amigo Jesús. Si tú sabes, si allá afuera te van a esperar las críticas. Usted antes de salir de su casa, se baña en mantequilla y cuando sales, todas las críticas van a hacer... Y se van a rechamar. Entonces, esto es lo que queda del maquillaje. Sí, esto es lo que queda, pero... No, pero... Le he hecho el pichón, ve, todavía está... Está chévere. Así que, bueno. El Carly Grayson cree en Dios. Dios es mi plan A, B, C, perdón, hasta la Z. No hay otra opción. ¿Ok? No porque me veas así. No, no, no. Nada que ver. Y así yo esté... Donde esté, siempre voy a creer en él. ¿Ok? Hay personas que simplemente te ven por fuera y ya sacan unas conclusiones acerca de ti. Y casi siempre se equivocan. Casi siempre se equivocan. Entonces, yo sé que a veces me pierdo, ¿verdad? Pero a veces no porque quiero, sino porque tendría que hacer varios videos acerca de por qué a veces no puedo hacer videos. Aunque les digo algo. Cuando ustedes empezaron a ver mis videos, yo tenía como que unas propuestas de lo que iba a hacer el video. Hacer las cosas fáciles y sencillas. A veces con menos costo. Y soy una persona que me encanta reciclar y toda la cosa. Y sacar de provecho a todo, hasta lo más mínimo, hasta la vuelta más mínima. Y siempre el plan del canal era eso, pues. Y más que era, pues, una teléfono para mí y el canal. Pero bueno, a veces por ciertas cosas, pues, las cosas cambian y, bueno. Y cosas, cosas, cosas. Pero yo sé que en algún momento se va a retomar el primer proyecto de lo que era el canal. ¿Ok? Hay muchas cosas. Que sí, robo el teléfono, más todo eso. Eso se queda por grabar un poco mejor. Pero a veces... A veces no hay tiempo o algo o alguien se... Se atraviesa y no te deja hacer lo que realmente tú quieres hacer. Porque es lo que te hace sentir bien. Entonces, yo voy a ir anexando algunos temas diferentes en el canal. No porque yo quiero desnudarme atrás de ustedes. Desnudarme es decir, contar mis cosas. Sino que quiero contar algunas cosas, ¿verdad? Como para qué no les pase a ustedes. O para decirles, mira, cómo yo llegué aquí. Y cómo salir de aquí abajo y estoy acá. Porque yo soy un ser humano que también siente y padece un ser humano especial con ciertas condiciones, porque debo aceptarlo. Ciertas condiciones que de repente caen en una cuestión y, bueno, sales de ella y le dice, bueno, de repente a alguien le pasó. Yo voy a comentar eso. Yo voy a decir todo. Porque yo quiero que todos seamos felices. O hagamos lo posible para ser felices. Sería un mundo mejor. Ya, se me está destruyendo la maquilla. Demasiado. Ya va como 14 horas de que me lo hice. Me encanta mi cabillo. Me encanta mi cabillo. Es una peluca no me cambió. Así que, bueno, yo quiero que vean mis videos. Suscriban, que compartan. Aquí están mis sociales. Y, bueno, un saludo a Dios. Bueno, es lo que yo pienso. ¿Ok? Es lo que yo siento. Así que, bye.